La Junta Militar, que durante más de 50 años gobernó férreamente Myanmar, gestionándola casi como un feudo personal, está dando paso finalmente a la democracia. El país del sudeste asiático, en el pasado casi impenetrable para los extranjeros, se está abriendo gradualmente a las influencias externas. Pero hay lugares donde todavía se puede respirar el auténtico ambiente de Birmane, donde las costumbres y tradiciones se han mantenido prácticamente sin cambios en el tiempo. El pueblo de Tant Ki, en la región central de Mandalaye, es uno de ellos. Este pequeño pueblo de 600 habitantes, situado en la orilla del río Irrawadi, está opuesto a donde es Tabagan, un centro arqueológico y religioso conocido en todo el mundo por sus miles de pagodas doradas. Las actividades comerciales de Tant Ki tienen lugar en la playa adyacente al puerto. Es aquí donde los agricultores y los ganaderos exhiben sus productos, sobre todo arroz, papas y aves. Las calles de Tant Ki no están pavimentadas, y cuando un vehículo circula, levanta mucha polvareda. Al atardecer, cuando no circulan ni furgonetas ni motocicletas, Tant Ki se sumerge en el silencio. No son muchos los que poseen una radio o un televisor. Los chicos juegan a Chinlón, un deporte tradicional de Myanmar en el que participan dos equipos de tres personas, divididos por una red de alrededor de 1.70 metros de altura. Los jugadores, descalzos, se pasan una pequeña pelota de bambú solo con los pies y la cabeza, con el fin de hacerla caer dentro del área adversaria. A pocos kilómetros del centro del pueblo, después de pasar una serie de largas curvas y puentes de madera maltrechos, está la pagoda de Tant Ki Taung. Este lugar de culto budista, que data del año 1059, no tiene nada que envidiar a las pagodas de la vecina Vagán. Además, su ubicación, en la cima de una colina, visible desde todo el valle y desde muchos segmentos del río Hiragwadi, la convierte en un espectáculo único en su género. Muchos devotos budistas, jóvenes sobre todo, se ofrecen como voluntarios para ayudar cuando hacen falta trabajos de restauración o para proporcionar asistencia a los peregrinos que llegan de las regiones más remotas de Myanmar. Gracias. Gracias.